Y yo soy el Pipiripao Y yo soy muy carita, ha de ser por mi sabor Mi chiquitita que me dicen tu guayabita Si me dicen la guayaba pero Pipiripao A mi me dicen la guayaba pero Pipiripao Porque me siguen las mujeres Pipiripao Yo soy el hombre que las quiere Pipiripao Y no tengo carro del año Mucho menos un gran marquís Muy apenas un Monte Carlo Y lo compré para ti Y yo no tengo carro del año Mucho menos un gran marquís Muy apenas un jondita Y lo compré para ti Si me dicen la guayaba pero Pipiripao A mi me dicen la guayaba pero Pipiripao Porque me siguen las mujeres Pipiripao Yo soy el hombre que las quiere Pipiripao Y yo soy el Pipiripao Y aunque no tengo mucho pegué Yo no sé por qué será Que a mi me siguen las mujeres Y yo soy el Pipiripao Y aunque no tengo mucho pegué Yo no sé por qué será Que a mi me siguen las mujeres Y me dicen la guayaba pero Pipiripao A mi me dicen la guayaba pero Pipiripao Porque me siguen las mujeres Pipiripao Yo soy el hombre que las quiere Pipiripao A mi me dicen la guayaba pero Pipiripao A mi me dicen la guayaba pero Pipiripao Porque me siguen las mujeres Pipiripao Yo soy el hombre que las quiere Pipiripao A mi me dicen la guayaba pero Pipiripao A mi me dicen la guayaba pero Pipiripao Porque me siguen las mujeres Pipiripao Yo soy el hombre que las quiere Pipiripao ¡Gracias!